¿Existen realmente las rosas negras o son solo parte de la leyenda? Coincidirás con nosotros en que las rosas, sin importar su tonalidad, son el emblema predilecto para manifestar amor y cariño hacia los demás. Sin embargo, ¿podría un color en particular alterar estas predilecciones? Efectivamente, las rosas negras lo logran. Tal vez nunca hayas tenido el placer de observar una rosa de este color en persona, e incluso podrías considerar que hallarlas en su estado natural es una utopía, alcanzables únicamente mediante la intervención humana. No obstante, aquí es donde divergimos. Las rosas negras no son un mito, existen de verdad, aunque su presencia es tan inusual que solo se dan en un rincón específico del planeta. Aún así, para aquellos fascinados por este tono, el mercado ofrece alternativas híbridas y versiones teñidas que se asemejan bastante a las originales. La singularidad de las rosas negras, una joya botánica que florece en un único lugar del mundo, se erige como el regalo ideal en cualquier ocasión especial. Entre la diversidad de flora, utilizada para expresar sentimientos, las orquídeas han escalado posiciones gracias a su variedad, como ya hemos discutido anteriormente. Pero las rosas se mantienen en el pedestal desde tiempos inmemoriales. Blancas, rosadas, rojas y hasta amarillas. El espectro de colores es amplio, cada uno portador de un mensaje particular. No obstante, el color negro ha empezado a capturar el interés general. Así es, hablamos de rosas negras. Lejos de cualquier ficción, estas rosas de tonalidad profundamente oscura son una realidad y se encuentran en la naturaleza, específicamente en una región del globo. En el corazón de Turquía, yace Jalfeti, un enclave misterioso donde brotan, sin intervención humana, las rosas negras, joyas botánicas de una exótica belleza. Estas flores, teñidas por la naturaleza de un tono tan profundo que roza lo inalcanzable, parecen ser como emblemas de esperanza, pasión y enigma para quienes residen en esta pequeña urbe, aunque también evocan la muerte y augurios sombríos. Su exclusividad se debe a la singular composición del agua en Jalfeti, cuyo pH especial junto a los pigmentos hidrosolubles conocidos como antocianina, viste a las rosas de un carmesí tan intenso que a nuestros ojos parecen abrazar la oscuridad. Además, dada la complejidad de hallar estas rosas en su estado natural, el anhelo por poseerlas ha impulsado la creación de híbridos que simulan su majestuosidad. Entre las variedades que capturan la esencia de la rosa negra, resaltan la Black Bácara, perla de los jardines, originaria de las vastas tierras que van desde el centro de Asia hasta Persia. Esta rosa se caracteriza por su flora de terciopelo rojo, cuyos 40 pétalos, bajo el juego de luces del día, proyectan una ilusión de negrura. La Midnight Blue, un arbusto que florece con un vigoroso tono púrpura velado, ofreciendo un espectáculo visual durante casi todo el año en climas de invierno suaves. La Perla Negra, un tesoro asiático cuyas flores dobles de un rojo granate profundo adornan jardines y espacios interiores, aunque sin desprender fragancia. Aunque las distancias nos separen de las auténticas rosas negras de Alfeti, estas alternativas híbridas brindan una oportunidad para embellecer nuestros entornos con su singular estética. Cada una, con su particular encanto, promete convertir cualquier jardín en un escaparate de belleza y misterio. La Perla Negra La Perla Negra Gracias.